El geólogo y profesional especializado de la CARDER, Jaime Guzmán Giraldo, informó sobre las alertas y desde una perspectiva preventiva del reporte que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la temporada de menos lluvias y puntos de calor que se pueden presentar especialmente en las áreas naturales protegidas del departamento. En el departamento de Risaralda se han presentado algunos focos evidenciados a través de satélite por parte del Ministerio de Ambiente, pero digamos que no hay una zona concentrada en términos de tiempo y en términos de ubicación geográfica donde se haya visto particular incidencia de lo que se llaman puntos de calor, incrementos de temperatura durante varios días y consistentes que puedan determinar factores genéticos digamos en la generación de incendios de cobertura vegetal. La CARDER ha invitado a las autoridades locales a permanecer atentos ante la evolución de la temperatura en la región con el fin de prevenir incendios en la capa de cobertura vegetal, especialmente en la zona rural o áreas protegidas. A la comunidad y a quienes efectúan diferentes prácticas agrícolas en el departamento a evitar acciones como quemas, disposición de residuos en diferentes zonas del territorio, lo mismo que hacer un turismo controlado a áreas naturales protegidas, no deben entrar objetos diferentes al sector y dejar basuras en el sector de las áreas naturales protegidas, son recomendaciones básicas. Aunque en Risaralda se registran lluvias en gran parte del territorio, es importante continuar con el monitoreo a posibles situaciones derivadas de la temperatura. La CARDER recuerda que es responsabilidad de todos la gestión del riesgo para preservar la vida y el cuidado de la naturaleza en el departamento.